Este domingo celebramos los 18 años de Más Que Vencedores, donde recibimos un mensaje que nos motivó a aceptar nuestro llamado. No es con nuestra fuerza, no se ejecuta el llamado de Dios con nuestras fuerzas. Dios no busca gente capacitada, Él es el que capacita y forma a los que llama. No podemos vivir huyendo de ese llamado de Dios. Lo vil, lo necio, lo que no es, aquello que todos se echan, eso yo escojo para mi gloria, dice el Señor. Más Que Vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.